Pues eso siempre fue una mentira, nunca pudiste jugar con Luigi, hasta este año supimos que Nintendo si tenía planes de incorporar al plomero al Mario Verde en este juego, pero eso no se concretó jamás. Y aquí estamos en el nivel que posee, yo creo, mi canción favorita en toda la saga de Mario. Dire Dire Dogs y causante de un strike en el canal de Xenomeno. ¡Qué hermoso! Aquí vemos un personaje ya canon en la saga de Mario que es la morena y la morena y demás. Y pues entramos por esta cuevita. Ahorita voy a ir por mi dotación de alitas y regreso para darle cierre a este primer streaming de la guía definitiva de Mario 64. Mi rola favorita del juego es la de Metal Mario. ¡No mames! Sí, esa también está hermosa porque es la clásica canción de Mario, pero con una temática como tecno bien loca, bien loca. Aquí había que abrir los cofres en un orden específico, que también el orden no te lo da nadie. Es como prueba y error, pero pues ya, aquí lo tenemos súper interiorizado. Tifú, la primera estrella del nivel del barco. ¡El barco! ¡El barco! Pero mejor los dejo viendo a Mario dormir porque empieza de repente a hablar en italiano. ¡Bien cagado! Ahorita regreso, amigos, no me tardo. ¡Ya regresamos, amigos! También les quería presumir que varios de los datos que les he estado diciendo hoy sobre Mario 64, lo sacamos de aquí. La enciclopedia de 30 años de Mario, que está elegantemente flipiado. Ah, no es que está al revés, estoy aplicando un peje. Enciclopedia de Mario Bros. Por el 30 aniversario, la guía definitiva. ¡Vos los flores de oro! ¿Y? En su... ¡Uy! También te habla Dormido Sivanana, invoca a Satanás en italiano. ¡Oh, Satanás! ¡Pizza y ravioles! ¡Y fuego del infierno! Y esta parte dice lo que le estaba comentando al principio del gameplay. ¿De? ¿Y cómo fue el desarrollo de sus primeros días? ¡Plástico! Y este regalaxo es un detallaxo de Abby, que está ahí en el chat. Muchas gracias, Abby, de nuevo, por este regalote que nos ayuda a nutrir nuestro acervo de datos inútiles sobre Mario. No inútiles, vamos a... porque los podemos capitalizar siempre. Vamos con Bowser, vamos, ya vamos, sí, vamos con Bowser, sí, vamos con Bowser, sí. Y también tenemos agüita de limón. Ya puedo volver a hablar otras dos horas. Así que, ¿qué dicen? Nos vamos de aquí hasta que nos corran. Aquí estaba padre bulear a Bowser. Porque si eras nuevo en el juego... ¡Ah! Cuando te caías ahí era sorpresa, pero para mí ya no es sorpresa. ¡Power! Dice Mario. ¡Jus, jus, 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 jus! Pues jus, 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 j Básicamente estas dos primeras monedas rojas son las más difíciles del nivel Ya teniéndolas, pues ya tienes el 50% de todo Ahí tenemos un bloque verde Que vamos a poder desbloquear hasta que hagamos Así como con lo de las alitas Lo del nivel de las ocho monedas rojas y las alitas ¡Uh! Se cayó un Goomba, ¿vieron? Glichazo Este, vamos a tener que desbloquear ese cubo verde Que es el que decía Mario de la rola chingona Que es la rola clásica de Mario Con un toque electro ahí bien ¡Bien lo que trae! Aquí una vidita que ya nos estaba haciendo falta Usamos al Goomba porque se merece todo nuestro desprecio Seguimos ascendiendo Aquí tenemos otra moneda roja Ahí estamos Subimos Más moneditas Que aquí las morellitas creo que nada más sirven para acercado al Mario clásico Que son plataformas que se mueven en tres Bueno, que se mueven de forma random Ya casi me muero ahí Este... Con el único objetivo de que... O sea, los niveles de Bowser solamente tratan de llegar al final Como en Mario clásico Que los niveles eran nada más de scroll lateral Y el objetivo era llegar al final Aquí es más o menos esa dinámica Y... Los niveles como de este estilo se vieron replicados en Mario Sunshine Y los niveles donde no tenías a Floth ¿Los recuerdan? Esos niveles eran una pesadilla también Porque te acostumbrabas tanto a que te salvaba la vida Tener a ese amiguito Que avientaba Que avientaba a Wita Y después que te lo quitaran Era como de vida o muerte siempre Y además como dice Mario en los juegos de Sonic Que tenías este... Esos niveles tenían la forma de tener una vida Para que no dejaras de inventarlo Y la frustración nunca ha acabado Banana dice Yo la tuve en la parte de atrás de un camión Y mi cabeza golpeó la puerta ¿Qué tuviste? Creo que nada más nos hace falta una moneda roja Ya la vi Me chocan un poquito estas movidas Porque son como demasiado vida o muerte ¡Oh! Eso Muerte Destrucción Rock También los Goombas aquí agarran una inercia Bárbara Miren, ahí está Riendose de mí ¡Oh! Ah, una caída sorpresa No manches No digas Banana Eso no está padre ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! Ahí está la última moneda roja La alcanzaron a ver La necesitamos Y... ¡Ah! Ando como Sufriendo de temor al éxito Ahí está, amigos Ahora vamos por ella Y después a patearle el trasero A El rey Bowser Que también aquí vamos a tener al Bowser Primigenio Antes de su diseño definitivo Porque Bowser también pasó por un cambio de look Muy cañón Antes de... Antes de que por fin se decidiera A un look A look que todos conocemos Y pues aquí lo veíamos en un diseño como más... ¡Animalesco! Y menos antropomórfico Menos furral Aquí era como más... Más... Más Digimon Y este señor ¿Cómo se mata? Pues hay que marearlo un poquito Le faltoseamos por la cola Agarramos por las Nylons ¡Nylons! Le damos unos cuantos giros Y lo soltamos en una de esas bombas con picos Y... Falló ahí Falló el timing Pero tenemos chance De volverlo a juntar Otro dato curioso Es de... Que tuvieron que cambiar el diálogo de Mario aquí Porque en el juego original Decía una frase que no recuerdo No recuerdo específicamente que decía Yo de niño nunca la entendí La verdad Pero lo cambiaron por ese bye bye Porque en el juego original La frase se malinterpretaba Y sonaba como que le decía Goodbye Bowser Game Y pues este... La gente es como ¿Cómo? Mario... Mario... ¿Anda de homofóbico? O... Están revelando Que Bowser es gay ¿Qué caso? Bye bye Ahí está Explota, baby Dice Mario No más Si es cierto Sí Hubo un mame ahí grande De que decían Que decía Bye bye Goodbye Bowser Pero en realidad No se le entendía nada Pero pues Mientras hicieron Lo cambiaron por Bye bye Suena horrible El bye bye Ya sé Entonces es que Lo que dirías Lo que llamarías Sea la generación De cristal Y pues ya tenemos Nuestra primera llavecita Bowser Y nuestra estrella De las ocho monedas rojas Del nivel de Bowser Y ya podemos abrir La puertita de acá abajo La puertita del amor Que se me cerró ¿Es esa? Sí, creo que es esa La que podemos abrir ya So long, King Bowser Ajá, exacto Esa era la frase original Pero la gente Pero la gente Entendió que decía So long Bowser Bowser O algo así Pero se pudo ver Cómo la gente De cristal Puede confundir eso Con gay Bowser O sea, sí Pero también hay que Comprender que La actuación de vos Era también La primera vez Que Nintendo Se animaba a hacer algo así Hay que atrapar A ese conejo Que ese conejo Aquí se vienen Dos datos curiosos Sobre el juego La primera Es que ese conejo Era como un objeto Que ponen ahí Como para hacer Testing De manejabilidad Del juego Y a Miyamoto Le llegó a gustar Tanto el concepto El diseño Del conejín Que decidió Conservarlo Como incluso Una mecánica De atraparlo Y que nos diera estrellas Este conejo Lo vimos después También en Mario Galaxy Pero ya integrado Al juego O sea, no era nada más Como, ah, lo pusimos ahí Porque sí Ya tenía como su propio Porque Y hay varias estrellas O maxi estrellas Que se consiguen Atrapando conejos ¿Qué otro dato Les iba a decir? Ah, el de la actuación De vos Que era la primera vez Que aquí en Mario 64 Le traban a A vos Real Y este Para el casting De nuestro ya ahora Famosísimo Charles Martinet La voz oficial De De Mario Desde tiempos ya inmemoriales De Mario De Luigi De Wario De Baby Luigi De Baby Mario O sea, la voz de todos Pero que este Pero que este vato Fue como a un casting Que hicieron en Estados Unidos Que un amigo le dijo Oye, están haciendo un casting De voz Es para Para algo de videojuegos No sé Y este Este Charles Fue así como A ver qué pasa No leyó nada O sea, fue como muy en blanco Y de repente Esta es la fuente Donde Contaba la leyenda Que si dabas mil vueltas Aquí desbloqueabas a Luigi Y ahí tenías a los niños De nueve años Haciéndole al Al menso Y después de las mil vueltas Decían No pasó nada Desperdicié una vida Y no hay nada Y este Con la actuación de voz Fue este vato Hizo su audición Y le dijeron Y le dijeron Como siempre Como suelen decir Así como de Ah, pues Gracias por venir Este Gracias por venir No, este Te llamamos luego Y es Y que a los A la gente de De Nintendo Le gustó tanto Su Su improvisación Porque incluso Le cambió Toda la intención A la voz Ya tenían este Nintendo Como un script De lo que querían Como una voz Jovial Pero como controlada Y entonces Charles le metió Todo ese mame De que fuera italiano Y que hablara Como un inglés Medio mal Producido Lo del It's a me Fue idea de este vato Y como que Dijeron Toda la gente De Nintendo Dijo Suena Suena cagado Y si Y si lo consideramos Y fue como Se quedó con ese trabajo Y pues a la fecha Sigue viviendo de eso La voz de Mario Sigue siendo este señor Dice Mario Que él lo hizo El reto de Luigi No manches Mario Yo afortunadamente Nunca me enteré De eso Mira parece Que está lloviendo Amigos Una lluvia En el norte De la CDMX Aquí tenemos Que matar A los fantasmines Es cierto Estos ojos Se matan Mareándolos Que es la documental Es la voz Del documental De juegos De Netflix La de Este Ay La de Level Level High score High score ¿Neta? No lo No lo identifique La verdad Y en español De que si me enteré Fue que en español El doblaje Lo hace Este Lo hace Goku Mario Castañeda Pues usan su voz De Mario No manches Que padre Que gran señor Y habla español También Cada vez que ha venido A México A hacer este Presentaciones A que lo entrevisten La entrevista Siempre la da En español En un español Muy tierno La verdad Dice Maverick Shark La neta Mario Tiene el respeto De los juegos Pero solo En los juegos Mario tiene Mi respeto En los juegos Pero solo En los juegos ¿En dónde no? ¿Como político? Supongo Porque Bueno no sé Con eso de que Estábamos diciendo Que Mario Hace de todo No me sorprendería Que también le entrara La política Ah pues sí Le entró a la política Ese embajador De los Juegos Olímpicos No natos Dice 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 Maverick Shark No te creas Si te quiero No entendí No entendí Este Abby dice Como plomero Sí Pues sí Eso es lo que Estábamos diciendo Que no lo respetamos Como plomero Porque básicamente Nunca ha hecho Plomeradas En nuestras vidas Yo me refería A nuestro Mario Ah es que Seale es muy confuso Estamos diciendo Que es muy confuso Eso De estar jugando Un juego de Mario Con un Mario Aquí Oh Dios Oh Dios Gangbang Nos falta uno Nos falta uno Muere Fantasma Yo le voy a decir Buchona Yo me refería A nuestro Mario Ok A Mario Le vamos a decir Al Mario del juego Le diremos Buchona Vamos a ver Cómo funciona Buchona Golpéalo Buchona A este A los fantasmas Hay que pegarles De espaldas Porque si los vemos De frente Se desaparecen Ahora hay que ir Por esa estrellita Este nivel Es mi tercero Favorito En mi top 3 Me estaba olvidando Decirle La primera Por ejemplo Decía Ve Algo así como De dirígete Hacia la cacería De fantasmas O algo así Y pues era Cazar a los fantasmas Del primer piso De la mansión Aquí dice Rise big bus Merry go round Que No sé Cómo se traduciría Que es un Merry go Go round Wow No sé si esta es La estrella del sótano Vamos a visitar El sótano A ver si es esa Sabemos Por qué La buchona Tiene bigote De Chente Fernández ¿Por qué no se pinta Su cabecita? ¿Por qué no se pinta Su cabecita? Ah claro Porque los tiene De diferentes colores Ah el carrusel Entonces si es Gracias a mí Siempre estás ahí Para servirme Maverick Shark Dice Si sabes Lo del pingüino Y la muerte Ah no Le están preguntando Hacia el que si se sabe Lo del pingüino Y la muerte Suena como A una serie infantil Que no tendría éxito Vamos a sacar De una vez La cierta En el signo ¿Ves? Te dije que no lo ha visto Ok Cuando regresemos Al nivel del hielo Hacemos eso Cuando sea Al más estrella Si es que lo tenemos En el streaming Hacemos eso Hacemos esa canallada Pero por el stream De hoy No creo volver A ese nivel Porque Este Me bajó mi moral Híjole Aquí no vamos A podernos ir arriba Porque me gasté Eso Si no quiere Mi pez Creo que Podemos hacerlo Sin Muere No o sea No Nadie ni habló De muerte Si he visto Que lo avientan A esa La referencia Es esa referencia Pero Una cosa es verlo En memes Y otra cosa Es vivirlo La verdad es que Yo creo que Es de las primeras Decisiones morales Que te plantean Los videojuegos En la historia O sea Nier Automata Se queda estúpido Para la toma De decisiones En cuanto a la ida De ese pinguinio Si lo he aventado Ahí está Mario Si ya se sabe El mago Así que yo creo Que terminaremos Haciendo este gameplay Eco-friendly Y no voló Lo aventó Y no voló Ah Entonces olvídalo F por el F F en el chat Por el pingüino Que murió Por el hijo favorito De doña pingüino También este Este cuarto era chido Porque tenías que caminar lento Pero cuando eres niño no te das cuenta Y eres un atrabancado Pero yo que ya sé No voy a escabullir por aquí lentamente Porque aquí hay una estrella Una moneda roja, ¿no? Ahí está Porque si me muevo rápido, vean ¡Aaaaaaah! Lleno con dientes ¡Eso! Híjole, no sé si más bien También sacar la estrella de las monedas rojas Y después ir al carrusel Es lo que les digo Que el juego te dice más o menos el orden de las estrellas Pero ya sabiendo qué hacer Tú puedes tomar esas decisiones extras De qué hacer Los ojos son divertidos Porque está bien chistoso marearnos Amigo, amigo Por acosador Se marea y muere Pasamos por acá atrás Siguiente puertita Que aquí si nos caemos Vamos directo al carrusel Al Merry Roll Round Se llamaba Ah, ya se volvió a atorar el fantasma Necesitamos Este, quitarle la cartera A ese fantasma Así, lo matamos Le quitamos sus ahorros Y nos vamos Mario, el ursurero Buchona Buchona, el ursurero El ursurero Buchón A ver, agüita Me voy a hidratar Ahora voy acá Acá no tenemos nada Siguiente puerta Siguiente puerta Ah, esta también Tiene una Este Una estrella Relativamente fácil Pero no la voy a sacar Ahorita Estamos en la búsqueda De nuestras Cien monedas Acá creo que tenemos Una moneda roja Vamos por ella Ah Que también aquí hay Una manera chaca De subir Que es así Pero no sé Exactamente En donde Podemos entrar Por el hueco Del techo Del blanco Entonces nos vamos Para arriba de nuevo Siguiente puerta Que tenemos Atrás de la puerta Número Ojo Ojo Con el ojón Ey, ojo Ey, ojo Cámara, ojo Ey, ojo Ojo Eso, ojo Muere, ojo Que muera Vamos por Monedita Monedita Y Nada Vamos a la siguiente puerta Nos faltan Once monedas Once monedas Para completar La misión Ay De las monedas Ay, ay De las monedas Que nada Nos falta una Aquí está Ya, hecho Cien monedas En la casa Embrujada Y La estrella De las monedas Rojas Este streaming Lo vamos a acabar A las treinta estrellitas Les late Creo que aquí Nos podemos Hacer de varias Que dice el chat Nos vamos a las treinta O nos vamos a las cincuenta O nos vamos hasta que llegue Javi Que llegues hijo de Puerx Dice Mario Va Va que Dije muchas opciones Lo siento Me atraban Dice M wilde Ch acho Déjue Chbound 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 CeDI Chbound Ahora sí vamos a sacar la estrellita del carrusel Y aquí es donde está la canción más creepy de fuego Aquí básicamente hay que sobrevivir a un A una masacre fantasmática Que aquí también pude haber sacado mucha moneda hace rato Decidí mejor juntar las ocho monedas rojas Que son más latosas Acá fantasma, acá Muere Y ya sacamos al fantasmón Fantasmini, fantasmón Muere 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 Y ya tenemos la estrella del carrusel No, y ya perdimos la estrella del carrusel Ah, se creen y ya está Oh Here we go Mm-hmm Eh Oh 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 Gracias por ver el video.